Delfina Gómez y Alejandra del Moral cerraron pre-campañas el domingo en Texcoco, ¿cómo les fue? Obviamente ambas dijeron que ganarán la gubernatura del Estado de México. ¿Qué pasó? Para empezar, las dos escogieron el mismo lugar para cerrar sus pre-campañas, Texcoco, abarrotando las calles con miles de personas. El discurso es el mismo de siempre, por parte de Morena, que se enfrentan a un grupo criminal, o sea el PRI, y que necesitan unidad. Delfina estuvo acompañada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, integrantes del grupo Texcoco, el dirigente de Morena Mario Delgado y más. Mientras que exgobernadores como Alfredo Baranda, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chaufet y Eruviel Ávila acompañaron a Alejandra del Moral. Igual, legisladores como Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes y Osorio Chong. Lo cierto es que según esta encuesta del financiero del 30 de enero, Delfina lleva 8 puntos de ventaja, lo cual celebró la morenista. ¿Por quién votarán? ¿Alejandra del Moral o Delfina Gómez? Los de los comentarios.